En el centro de Bogotá, en la carrera quinta, número 15 con 11, en el segundo piso de un edificio podemos encontrar al café literario Amor Patrio. Este café tiene una ambientación muy colombiana, como su nombre lo sugiere. Además de tomar café, en este se puede ver los estantes con libros y de paso leer un rato. La música también hace parte del sentir colombiano, acompañado de la amabilidad de las personas que caracteriza a nuestro país. Por lo tanto, nos pareció el lugar indicado para desarrollar nuestro tema, peregrinación no religiosa. Acá pudimos ver todo tipo de interacciones, desde los meseros tratando como viejos amigos a los clientes de toda la vida, hasta personas haciendo negocios o estudiantes adelantando sus tareas. El espacio se presta para todo tipo de reuniones y encuentros entre personas de diferentes edades. Asimismo, se evidencia el contacto físico entre estas personas, como lo es una estrechada de mano, un abrazo o un beso en la mejilla. Como parte del estudio, nuestra principal herramienta fue el de mosca en la pared. Esto nos permitió tener una perspectiva externa de cómo funcionaban las cosas allí. Por otro lado, también hablamos e hicimos un tipo de cartografía social con Patricia, Daniela y Andrea, que eran las meseras del café. Ellas están en el café desde sus inicios, en el 2016, y por lo tanto conocían a una gran parte de los clientes como si fueran sus hermanos o amigos muy cercanos. En su cartografía social, preguntamos cuáles eran las mesas que se llenaban primero, si siempre había alguien sentado o cuáles no se llenaban. Con esto pudimos concluir que las sillas más grandes y las más cercanas a las ventanas eran las más concurridas. Un dato que también pudimos identificar en la herramienta utilizada en los clientes. Para llegar a conocer a los clientes, llevamos a otro tipo de cartografía social para ellos, la cual les preguntaba en dónde estaban sentados, por qué estaban sentados allí y qué era lo que más les gustaba del café. Estas preguntas, además de ser información relevante para nosotros, también le brindaba conocimiento de sus clientes al café literario. En una de las preguntas, la cual iba direccionada a la sección del espacio, como ya he mencionado, se evidenció un gusto en común, el cual fue las sillas o sillones con vista, pues esta estaba direccionada al eje ambiental. Gracias.